Quizás yo vuelva con mi ex y no te vuelva a ver Quizás no te importa, quizás te va a doler Esto es un ratito, mami no te acostumbres Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo que lo interrumpe Esto es un ratito, mami no te acostumbres Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo que lo interrumpe A mí que yo nací pa' estar solo No hay una loca pa' estar loco El tiempo se va y queda poco Baby, vamos a hacerlo otra vez, chingalo otra vez Porque mañana quizás no va a estar La luz se puso roja, hay que pararlo Si quieres nos bajamos y podemos perrear Baby, esto no fue normal Con cualquiera no me cuesta, cualquiera no le meto Ni le cuento mis secretos Me pongo feliz cuando llega en tu texto ¿Por qué? Con cualquiera no me cuesta, cualquiera no le meto Ni le cuento mis secretos Me pongo feliz cuando llega en tu texto O cuando en cuatro te lo meto Y te moja todo Contigo me voy a todo Espero que lo hayas pasado bien En verdad tú eres bien Pero mi vida es complicada, tú no vas a entender Un poco inestable como puedes ver Mami, fue rico conocerte Pero no sé si vuelvo a verte Esto es un ratito Mami, no te acostumbré Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo que lo interrumpe Pa' mí que yo nací pa' estar solo Pa' mí que yo nací pa' estar solo Pa' mí que yo nací pa' estar solo